Música Mi nombre es Luis Alberto Carabajal Soy ex soldado combatiente Malvina clase 1962 Pertenecí a la compañía de ingenieros mecanizada 10 Malvina es un sentimiento Malvina es un pedazo de mi tierra Donde quedaron muchos de mis hermanos Entregaron la vida por la patria Exactamente 632 Que son los verdaderos héroes que quedaron allá en Malvina Mujeres por Malvina nació Por una necesidad de ayudar El promotor de la ayuda fue quien me acompaña, Luis Que una mañana se levantó y me dijo Yo necesito devolverle a la gente Lo que la gente nos dio en el 82 Aunque a nosotros no nos haya llegado Luis es mi compañero de vida Yo estaba de baja en ese momento Había hecho el servicio militar en el año 81 Y en el año 82 me convocan Y fui a Malvina Y lo que hizo el pueblo Fue como siempre hasta ahora Siempre fue solidario Y eso fue lo que hizo siempre El pueblo estuvo presente Después lo que estuvo ausente Fue lo que fue la parte jerárquica de los militares Que nos hicieron a un costado Y bueno, no se dio discusión Y no se reconoció a nosotros Como se tenía que haber hecho en su momento Pero ahora sí, la gente lo reconoce Gracias a nosotros que pudimos salir a la calle Y hablar y expresarnos lo que fue Malvina Cuando regreso de Malvina Estaba muy mal Mal anímicamente Muy flaco Mal alimentado Pero bueno Acá con el apoyo de mi familia De mis hermanas De mis hermanos Y después con el tiempo Con el apoyo de mi esposa Laura Y mi hija Y ahora mis nietos Puedo decirle que Estoy un poco mejor Nosotros pusimos lo que tenía que poner Reconocido por los propios ingleses Y todo después vino Bueno, por el tema de la guerra Los recuerdos Muchas veces uno Piensa y dice ¿Por qué no me tocó a mí? Perdón ¿Por qué no me tocó a mí Quedarme en Malvina? Pero bueno Acá estoy Y tengo que hacer reconocer Y que no se olviden de mis hermanos Que son los que quedaron allá Le dije Bueno, gordo Lo que hay que hacer Es dar ayuda Devolver con ayuda solidaria Él trabajaba en un colegio Como auxiliar de portería Le dije Bueno, empecemos con ayuda En los colegios más necesitados Del Almirante Brown Tenemos un grupo Teníamos un grupo en ese entonces De otra mujer De un veterano Con su esposo y todo Lo charlamos Y bueno Fuimos para adelante Arrancamos Y llevamos ayuda A los colegios A los más necesitados La ayuda era Una merienda Un desayuno especial Le llevábamos pelotero Payasos Metegol El desayuno diferente A lo que dan en la escuela Y nosotras hacíamos Bolsas con golosinas Yo hago globología Hacíamos globología Y los veteranos Venían al mediodía De su trabajo Y le entregaban a los niños Todo el trabajo que se hace Es fomentando Que la causa malvina No se olvide Todo eso empezó por esto Para que la causa malvina No se olvide Porque quienes convivimos Con un veterano Sabemos Lo que han pasado Sabemos de su mochila Pero mucha gente No sabe Y si no se le enseña A los niños En edad escolar Los niños no aprenden Y olvidan Porque los padres Están tan apresurados En el día a día Que se acuerdan El 2 de abril Y después nunca más Entonces nosotros Vamos dejando Siempre decimos Sembrando semillas Sembrando semillas Para que la causa No se olvide Hacer esos viajes solidarios Uno está esperando Que llegue el momento Me ayuda muchísimo Ver a los chicos Como dice ella Allá contento Cuando te ven felices Cuando te ven llegar Esperando siempre algo Por más que No nos vayamos De viaje Ya con solo Mandarle una encomienda O mandarle el dinero Para que ellos Compran la comida Todo Todo Me reconforta No solamente Cuando vamos a Santiago Sino acá también Cuando se necesita Alguna mano Alguna ayuda Siempre estamos ahí El trabajo Funciona de esta forma Nosotros tuvimos Un compañero de Luis Se fue a vivir a Santiago ¿No? Y estaba en un centro de jubilado Santiago Una zona muy pobre Porque es Nueva Esperanza Es un pequeño pueblito Abandonado allá Y pidió ayuda Y bueno Y fue nuestro primer viaje Y allá fuimos Y nosotros trabajamos Siempre de preventista O sea De corredores En los negocios Levantando pedidos Y recorrimos Todos los A nuestros clientes Y la verdad Que tuvimos buena devolución Y pedimos ropa Y pedimos a través De las redes Yo al ser Vendedora Tengo Soy cara rota Yo pido Y no ya lo tengo Y llevamos Un montón de cosas Y a través De este muchacho Llegamos a una Escuelita de Santiago Y ahí hicimos nido Y ahora Trabajamos Para Nueva Esperanza Para el paraje La Bolsa Para el paraje El Ojito Para el paraje El Mojón Para el paraje Los cercos Esas son todas Escuelas y jardines Que nosotros Vamos ayudando Sé que acá Se necesita ayuda Pero siempre digo La mano de Dios Acá siempre está Porque yo levanto El teléfono Y pido Y yo para alguien De acá Tengo Y levanto el teléfono Y pido Y para alguien De allá Tengo Pero para los chicos De allá Si no somos nosotros No es nadie Porque están En el monte Y la gente Que vive en el monte Para el que vive En el pueblito Son nadie Cuando nosotros Conocimos la escuela La escuela No tenía baño Tenía un baño Con una letrina Sin cortina Uno Eran 17 chicos En ese momento Bueno Ahora la escuela A través de los años A través de los años Tiene dos baños Uno para nena Uno para varón Tiene agua Importantísimo Eso De tener agua En medio del monte Tiene agua corriente Y tiene su pozo ahí Y sí que vale la pena El esfuerzo Sí que vale Porque nosotros Nosotros llegamos allá Y los abrazos Los besos Los tías Los madrinas Los padrinos Vinieron El salir El correr El jugar Te llena el alma Sí 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 porque Se van yendo Y no contaron su historia Se van yendo Todos los días Y no contaron su historia Para que el pueblo sepa Para que la gente sepa Para que la gente como vos Sepa Lo que vivieron Lo que pasaron Cuando volvieron Sobre todo Cuando volvieron Nosotros Gracias a un programa Del gobierno De Néstor Kirchner Nos dio la posibilidad De trabajar En una institución O no sé cómo se dice Del Estado Puede ser En la municipalidad La policía Puede ser lo que sea La mayoría de nosotros Optamos por el colegio Para Integrarnos ahí Y dar charlas A los chicos Y que no se pierda Lo que fue Lo que es la causa Malvina Y bueno Y estando ahí En los colegios Me han Convocado La directora Y las maestras Si podía tomar El juramento La bandera De los chicos Cuarto grado La promesa Y sí Con orgullo Por favor Con orgullo Siempre Y La verdad que Para mí Es una emoción Muy grande Y es un orgullo Muy grande Y que mi nieto Me haya elegido También Benjamín El año pasado Y decirle a la maestra Si el abuelo Podía tomarle La promesa A la bandera Fue nomás Grandioso también Así que Contento El pueblo argentino El pueblo Hablo de pueblo El pueblo argentino Es muy solidario Y cuando se lanzó La campaña Para los chicos De Malvinas Porque para las madres Y para las hermanas Y para la familia La edad que tenían Son chicos Así como son chicos hoy Eran chicos en ese momento Se lanzó la campaña Y todo el pueblo Se volcó A tejer Las abuelas Las madres Las hermanas Las sobrinas A comprar chocolate Los niños en los colegios Donaban sus chocolates Todo el mundo apoyó Y llegó muy poco de eso Y lo que llegó Se amontonó En Puerto Argentino En containers Y lo que no Quedó aquí En el continente Este mural Que ven acá Lo hizo Laura y mi esposa Junto con unas compañeras Y unos vecinos El mural Que está Al lado de casa También Hecho por los vecinos Que eso fue Una gran sorpresa Esto lo vi Cuando lo estaban haciendo Y aquel no lo vi Aquel me lo dieron Una sorpresa Que vine de un viaje Y me encontré con eso Que no lo sabía Todos los reconocimientos Son buenos Todos 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 Y cada uno Que a veces Yo siempre ando Con la remera de Malvinas Y la gente Por ahí Me saluda Me dice gracias Este Me dan un abrazo Me dan la mano Y eso para nosotros Para la mayoría De los veteranos Para todos Es Una gran cosa Es un elogio La verdad que Un orgullo Para nosotros Malvina Es un pedazo De Mi tierra Es 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 un sentimiento Es algo que No lo voy a olvidar Lo voy a llevar Hasta Hasta la tumba Tanto Tanto yo Como Mi familia Mis nietos Mi hija Mi esposa Es algo que No No se olvida Es algo que uno Este Ha dado la vida Por ese pedazo De tierra Así que Es algo grande Es algo que no se olvida Y ojalá que no se olvide nunca A usted A la sociedad Al pueblo argentino Decirle gracias Gracias por el reconocimiento Pasó mucho Mucho tiempo Pero también fue por Un poco también Fue por culpa nuestra Porque A nosotros Cuando nos dieron la baja Este Nos hicieron firmar Un papel De que Lo que pasó Malvinas Quedó Malvinas Y bueno También fue un poco De eso Hasta que pudimos salir A expresar lo nuestro A reclamar lo nuestro Y bueno Y La gente Ahí empezó a reconocer Porque nosotros Estábamos Metidos Abajo de la alfombra La gente No sabía Porque nosotros No hablábamos Pero ahora sí La gente Todo La gente El barrio Acá Muy agradecido Por ello Con este mural Que me hicieron Por el mural Que está al lado de casa Por el reconocimiento Que me dan cada día Si te gustó Nuestro contenido Suscribite al canal Y activa la campanita Y si quieres ver Toda nuestra programación En vivo Entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día